Saludos, queridos halloweineros. ¡Qué gracioso suena! ¡Bob! Queridos halloweineros, la historia de esta noche es tan aterradora, tan horrorizante, tan impactante, tan, tan, tan llena de vegetales. ¡Bob! ¡Respeta el guión! ¡Ah, sí! Todo comenzó con una extraña nave, carabazas mutantes y monstruos que salvaron a todos. Pero eso solo fue el comienzo. Así que prepárense para una historia que sin duda les causará pesadillas. Noche de las zanahorias vivientes. ¡Bob! ¡Termina ya!